Comisión Investigadora por Menores Extraviados votará a fin de mes su informe de conclusiones. Comisión de Salud se acionará en la asistencia pública de Santiago tras recibir denuncias de funcionarios. Comisión recibe a periodistas que investigaron el grupo Bancar. Inician estudio de proyecto que prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa en la reanudación del trabajo parlamentario tras el receso. Vamos a partir hoy contándoles que la creación de un banco unificado de datos y la conformación de una comisión permanente de la infancia son algunas de las conclusiones en las que trabaja la Comisión Investigadora sobre Menores Extraviados. Todos los detalles los conocemos en el informe de la periodista Gabriela Núñez. Etapa final del trabajo de la Comisión Investigadora sobre el extravío de menores. En esta oportunidad los parlamentarios se dedicaron a revisar en profundidad cada una de las conclusiones del informe final. Una de ellas se tiene que ver con la posible creación de una comisión permanente de la infancia. Sobre este punto se refirió una de las autoras de la iniciativa, la diputada Marisela Santibáñez. Sería fantástico que existiera una comisión permanente de niños de la infancia porque no da la comisión de familia, no da la comisión de cultura, la comisión de salud, que efectivamente tiene los temas que van respecto a nuestros niños. Ahora, el cuidado de nuestros niños ha sido la vergüenza más grande a nivel nacional y eso lo sabemos todos, de lo cual nos avergonzamos todos y no voy a dejar de destacar a aquellos voluntarios del CENAMES que hicieron muy bien su trabajo, pero al mismo tiempo tenemos que hacer el análisis general y en el análisis general estamos al debe y mucho más que al debe. Uno de mis primeros proyectos de ley que yo presenté fue la comisión permanente de la infancia, no una comisión investigadora más. Usted sabe que ya la gente a veces dice la pérdida de tiempo que existe con tanta comisión investigadora que finalmente tienen temas concluyentes, pero no, que no son de cambios reales. Esta comisión permanente de la infancia está presentada y una de las firmantes es Carolina Marzán, yo soy la autora y efectivamente vamos a darle fuerza. Otro de los puntos importantes como resultado del trabajo de esta comisión tiene que ver con la creación de un banco unificado de datos que tendría ya el patrocinio del gobierno para su tramitación. Escuchemos lo que nos dijo el también integrante de la comisión, el diputado Pablo Kast. Una de las principales conclusiones es cómo estamos armando un nuevo sistema con el cual se articulan todas estas organizaciones que comparecen al momento que se extravía un menor para poder dar una buena respuesta, para poder ser efectivos en cuanto a los plazos y en cuanto a reducir las tasas de desapariciones de menores. Entonces, estas propuestas que estamos haciendo de que los protocolos sean estandarizados y son las conclusiones que está sacando de este informe, de esta comisión, en cuanto a que la policía, ambos policías y la fiscalía van a tener protocolos muy claros respecto a cómo enfrentar una desaparición de un menor. Segundo, generar una base de datos unificada que es muy necesario hoy día, que articule y que permita que accedan todos los organismos que comparecen. En este caso, la misma fiscalía, el servicio médico legal, los organismos de frontera, las aduanas. O sea, todos los que de alguna manera pueden tener información relativa a un eventual extravío de un menor puedan hacer de manera más eficiente el trabajo. La comisión continuará con su trabajo de análisis de las conclusiones finales hasta el próximo 23 de marzo para ya estar en condiciones de votar precisamente este informe el próximo 26 de marzo. La Comisión de Salud recibió a representantes de la Asociación de Médicos de la Asistencia Pública de Santiago, quienes realizaron graves denuncias del funcionamiento del servicio tras el estallido social de responsabilidad del director Osvaldo Carrasco. La instancia acordó sesionar en el lugar el próximo día lunes, informa la periodista Carolina Collado. En la Comisión de Salud se esperaba la presencia del director de la asistencia pública de Santiago, Osvaldo Carrasco. Sin embargo, pese a haber confirmado su participación en esta instancia, minutos antes de que comenzara la sesión anunció que no vendría. A esta misma sesión habían sido invitados también representantes de la Asociación de Médicos de este servicio público, quienes sí concurrieron y señalaron graves denuncias en torno al funcionamiento de la asistencia, sobre todo tras el estallido social. Así lo señaló el presidente de la Asociación de Médicos, Patricio Barría. Tenemos profundas diferencias con la dirección, por la manera en la cual se han atendido los pacientes, se han distribuido los recursos, se ha cerrado incluso la puesta central, el GOPE ha utilizado la dependencia ya para desembarcar tropas. Y nosotros como organizaciones funcionarias, no solamente la Asociación de Médicos, sino que también la APRUS que se encuentra con nosotros, repudiamos estas acciones. Y además de eso, el maltrato laboral que él ejerce contra los equipos clínicos y malas prácticas de gestión. Frente a esta y otras denuncias realizadas en la sesión de la comisión, la instancia acordó sesionar en la asistencia pública de Santiago el próximo lunes 9 de marzo. Frente a esto se refirió el presidente de la comisión, el diputado Ricardo Celis, junto al diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis. Por lo grave de esto, hemos reiterado la necesidad de que el director sí venga a la comisión, y el acuerdo es que esto lo hagamos el próximo lunes 9 en la puesta central, nos apersonemos, estemos allá, para conocer de boca del señor director, respuesta a estos hechos que hemos conocido, acompañada ojalá de la directora del Servicio de Salud Metropolitano Central, cuya dependencia administrativa está ligada. Nos vamos preocupados, pero sí ocupados con constituirnos el próximo lunes en la misma puesta central y revisar con responsabilidad, en forma apolítica, el estado, la situación de los funcionarios y sacar una conclusión y, por cierto, citar al ministro, al director, para poder hacer las consultas del caso y pedir las explicaciones correspondientes. Además, la comisión acordó enviar por oficio un reclamo al ministro de Salud, Jaime Mañalich, por la ausencia del director de este servicio y también aprovecharon de solicitar la necesidad de aumentar el número de cirujanos en la asistencia para los días viernes. Y en comisión se recibió a los periodistas que investigaron al grupo Bancart. Los profesionales del medio El Desconcierto, Sergio Jara y Héctor Cárcamo, se refirieron al artículo donde expusieron antecedentes acerca de millonarias transferencias de la familia Piñera a paraísos fiscales. Además, adelantaron que realizarán tres publicaciones más con informaciones sobre este caso. Para los periodistas Sergio Jara y Héctor Cárcamo, autores de la publicación de El Desconcierto, existen dudas atendibles en relación al traspaso del patrimonio del presidente Piñera a su familia sin pagar impuestos. Por ello, es necesario conocer si existieron privilegios o no, sobre todo considerando la implementación de la reforma tributaria, explicaron. Los profesionales expusieron ante la instancia que indaga las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de Análisis Financiero entre los años 2015 y 2019, respecto de la fiscalización de estas operaciones financieras entre Bancart Inversiones Limitada y Bancart Investment ligadas a la familia del presidente de la República y domiciliadas en paraísos fiscales. Uno de los integrantes de la comisión, el diputado Leonardo Soto, entregó detalles de esta exposición. Él eludió el pago de impuestos muy altos. Cuando lo descubrieron, los pagó, pero pidió una condonación de interés en multa y también se la dieron. Me parece que es un escándalo, es un desastre ético, legal. El ejemplo que le da al país el presidente Sebastián Piñera con estas operaciones de dinero, con esta defraudación tributaria, con no hacerse cargo el pago del impuesto, sin duda afecta el patrimonio ético de todos los chilenos. ¿Con qué cara el presidente de la República le puede pedir a los chilenos que paguen sus impuestos del IVA, de la renta, si él manejó su patrimonio de esta manera? La instancia fiscalizadora desarrolló un debate en torno a realizar una sesión secreta para que los periodistas expongan con mayor profundidad los antecedentes, marco en que el diputado Patricio Melero advirtió de la entrega de datos que pudiesen ser constitutivos de delitos y la obligación de denuncia por parte de los parlamentarios. Yo creo que es algo que la comisión tiene que resolver, necesitan nueve votos a favor y hay que, a mi juicio, y yo lo planteé ahí, tener sí presente que si se entregan antecedentes que pudieran ser constitutivos de un delito en virtud del artículo 35 del Código Tributario, que prohíbe entregarle a particulares la situación tributaria de personas naturales o jurídicas, bueno, le advertimos también que eso podía implicar la obligación de la comisión de denunciar ese eventual ilícito al Ministerio Público. Pero el interés de la comisión es tener la mayor cantidad de información posible. En este sentido, el periodista Sergio Jara puntualizó que lo que se busca con la sesión secreta es entregar la mayor cantidad posible de elementos que permitieron elaborar la publicación sobre las transferencias, pero con el debido resguardo de la seguridad e identidad de sus fuentes. Solicitamos una sesión secreta, no se definió ahora si se va a realizar o no, nosotros esperamos que sí, porque en el fondo lo que queremos mostrar y plantear son mayores antecedentes para que se hagan una idea de lo que está en juego en este tema, y que tiene que ver en el fondo en cómo la principal investidura del país, de la República, que es el presidente de Chile, ha transferido sus sociedades y la riqueza de sus sociedades a su hijo, quienes tienen las propias en paraísos fiscales, sin el cumplimiento tributario que debiese haber, digamos. De eso se da cuenta una fiscalización que hizo un puesto interno que nosotros publicamos, son precisamente esos documentos los que nos gustaría hacerles llegar a los diputados y debatirlos con ellos de forma profunda, ¿no? Y también de otros antecedentes contables de la empresa bancar del presidente Sebastián Piñera que no habrían sido fiscalizados, que son parte del mismo proceso, parte de la misma operación. Nosotros no tenemos la certeza de que hayan sido no fiscalizados, pero accedimos a cierta información contable que también nos gustaría mostrar y que finalmente esta comisión termine con una idea mayor o más clara respecto de cómo se hicieron estas operaciones de financiamiento de los hijos de Sebastián Piñera, el presidente de la República. Hay serias dudas que esto haya sido en cumplimiento de la ley de renta, que es la que está en cuestión hoy día. La comisión sesionará nuevamente en la jornada del lunes 9 de marzo, donde esperan contar con la presencia de Fernando Barrasa, director del Servicio de Impuestos Internos. Y se inició el estudio del proyecto que prohíbe la instalación y el funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón. La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados recibió a representantes de entidades ecologistas, esto con el objeto de conocer su postura respecto de esta iniciativa que comienza su trámite legislativo. Con la participación de Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, y de Cata Alonso, representante de la organización Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia, se inició el debate del proyecto de ley que prohíbe la instalación y el funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón en todo el país. La idea matriz de la normativa es fijar dicha prohibición con el objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero frente a la crítica situación global. En esa línea, Sara Larraín resaltó la urgencia de cumplir con la carbono neutralidad, punto que reforzó el diputado y presidente de la instancia, Félix González. El gobierno ha anunciado que va a cerrar 10 centrales a carbón entre el año pasado y el año 2025, pero quedan 18 centrales de carbón que no tienen fecha de cierre, están en el limbo, y por lo tanto el proyecto de ley viene a subsanar ese vacío y a establecer que el año 2025 debieran estar todas las centrales a carbón cerradas. Hay paños que cortar en Chile y necesitamos cerrar las termoeléctricas a carbón porque las comunidades de las distintas zonas de sacrificio no pueden seguir pagando con su salud las utilidades de estas empresas contaminantes. En tanto, el diputado Sebastián Torrealba calificó de positiva la iniciativa, aunque advirtió que tal como está formulada, presenta vicios de constitucionalidad. Es un proyecto muy interesante, lamentablemente tiene vicios de inconstitucionalidad porque no puede ser presentado porque afecta la libertad de emprendimiento, pero creo que es un proyecto que debemos seguir discutiendo, me parece interesante el origen y el objetivo del proyecto. El proyecto va en la línea de lo definido en la conferencia de las partes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático COP21, instancia que adoptó el Acuerdo de París, suscrito y ratificado por Chile. Cabe agregar que el texto establece además en su artículo transitorio que esta ley comenzará a regir para las plantas de generación termoeléctrica a carbón que tengan menos de 30 años de antigüedad, al 31 de diciembre de 2025. Y el plebiscito por la nueva Constitución y temas de salud e inteligencia destacan en la agenda de comisiones que está programada para la jornada de este martes 3 de marzo. Todos los detalles los conocemos en el informe del periodista Carlos Fernández, con quien tomamos contacto a continuación. Adelante, Carlos. Hola, Guillermo. Efectivamente, tal como señalas, un intenso trabajo se llevará a cabo en las comisiones a contar de la jornada de este día martes 3 de marzo. Y esa labor parte con la discusión de un importante proyecto que va a comenzar en la instancia de educación y que tiene relación con la educación sexual de nuestros jóvenes. La Comisión de Gobierno Interior y Regionalización conocerá de parte del presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santa María, las medidas que ha implementado este servicio respecto de la realización del plebiscito previsto para el domingo 26 de abril. La Comisión de Deportes continuará con el estudio del proyecto que dispone realizar partidos preliminares de fútbol femenino y juvenil ante los cotejos oficiales de la Primera División Profesional Chilena. En tanto, la Comisión de Constitución dará inicio a la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente para ello ha invitado al ministro de Justicia. Por su parte, la Comisión de Salud continuará con el estudio del proyecto que reforma el Fondo Nacional de Salud y crea un plan de salud universal. Entre los invitados figuran la secretaria de la CUT, Karen Palma, y el exdirector de FUNASA, Miquel Uriarte. Y finalmente, Guillermo, la Comisión de Defensa comenzará la discusión del proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional y que moderniza el sistema de inteligencia de nuestro país. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Bueno, y con este adelanto de lo que será parte del trabajo de las y los diputados para la jornada de este día martes 3 de marzo, nosotros ponemos término a la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos a su compañero y recordamos, como es habitual, que estas noticias están disponibles en sus diferentes formatos audiovisuales en el www.cámara.cl. Hasta pronto. ¡Gracias!